San Antonio Yurumuco Estado de Michoacán Escuchen este corrido Que con gusto he de cantar Paranaú Santa Cruz Solorio por su mamá Con una ilusión muy grande Un día se ha decidido Quería ayudar a sus padres Y se fue a Estados Unidos Iba a riparse la suerte A ese país de los gringos Es don Héctor Santa Cruz El nombre de su papá Doña Victoria Solorio Así es el de su mamá Por eso su hijo Anahú Ellos orgulloso está Por parte de su mamá Y también de su papá Recuerda a sus abuelitos Que ya descansan en paz Aunque ya no estén con él Nunca los podré olvidar Muy triste allá en Yurumuco Dejo a su novia querida Te prometió que al regreso Con ella se casaría Con ella se casaría Pero es que uno nunca sabe Los tropiezos de la vida Saludos por parte de Anahú En su tierra Con su novia se casaron Emma Torres es el nombre De su esposa tan querida Emma, Michelle es su niña, un regalo de la vida Ana, U, Emma y Michelle, es una linda familia También con su tío Rogelio, por donde quiera pasearon Tomas los recuerdos que dan, de aquellos tiempos pasados No le gustan los problemas, pero tampoco es dejado Adiós pueblo Churumuco, San Antonio tan querido Aunque ahora me encuentre lejos, acá en Estados Unidos Para ayudar mi familia, y mis padres tan queridos